Esta es la fama en un minuto. Anaí confirma su compromiso con Manuel Velasco y nos enseña su foto, además de que él pone un tuit en el que dice que va a comenzar una familia con ella. Luzvica Paleta habla sobre las fotografías de la revista Soho, en donde aparece con ropa muy sensual y con muchas transparencias. Escúchala aquí. Bien, muy a gusto, yo me siento muy a gusto. Haciendo fotos, creo que, y de las que sean, me gusta mucho hacer fotos. Emiliano siempre me apoya en todo lo que yo haga. Es dulce y él quiere verme feliz y él quiere que yo haga lo que yo quiera hacer. Vadir Derbez presume su primer encuentro con su hermanita Aitana. Shakira se divierte con Piqué y varios amigos en un día de campo especial en donde recogieron setas. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.